Un partido que podíamos perder, pero que igual da bronca. Hola, casualistas, ¿qué tal? Se acaba de jugar el encuentro entre Melgar de Arequipa en su casa y Universitario de Deportes. Un partido al cual creo yo que Melgar lo termina ganando justamente, independientemente de las polémicas que hubieron. Una de las cosas más que caracterizaron este partido es que se pegó mucho, pero es porque el árbitro dejó pegar. Y siendo justos dejó pegar para ambos lados, cobró las que tenía que cobrar. Quizás una de las jugadas más polémicas es el gol que le dan una a Valera. Pero entiendo que al igual que una jugada del partido ante Alianza Lima, esta jugada también era de interpretación. Hay un leve empujón de Valera. No sé si llega a ser suficiente como para sacar al jugador de Melgar de la jugada. Pero Valera tiene que saber que está jugando con VAR y hay que tener más cuidado en ese tipo de acciones. De todas maneras, tampoco es que creo que haya sido determinante. Y yo creo que si empataba era demasiado premio porque no había hecho un partido como para lograr ese resultado siquiera. Un Universitario de Deportes, Timorato. Lo que sí es cierto, al inicio del partido en el primer tiempo, en una parte del primer tiempo, tampoco es que todo el primer tiempo, intentó proponer. Pero Melgar lo termina llevando para su campo, lo termina llevando para su terreno. Haciendo y llevando los hilos y el ritmo del partido. Y la U termina cediendo sin oponer demasiada resistencia, creo yo. Se tomaron muchas malas decisiones antes del partido, que en la previa ya habíamos hablado y lo vamos a comentar también. Por ejemplo, creo que la más clamorosa es que el Tunche no sea titular. Y es que ya lo hemos dicho hace varios partidos, si tú quieres ir a jugar al Tour, en primer lugar tienes que asegurar los goles. No tenemos goleador. Perfecto, no tenemos goleador. Obviamente es una muy mala acción del director deportivo, en este caso Manuel Barreto. Él no hubiera traído un delantero acorde al centenario de la U. Pero ya está, bueno, ya no vamos a quedarnos ahí ahora sobre eso. Sí es cierto mencionarlo e incluso, pase lo que pase, al final de temporada, en caso de que campeonemos, también mencionar que esto se hizo mal. Y hay que corregirlo, que un campeonato, un posible campeonato que todavía no se da, claro está, no opaque los errores que ha habido esta temporada. Como también el campeonato del año pasado no opacó los errores que se cometieron en la temporada pasada. Al menos en este canal lo seguimos mencionando. Pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado. Independientemente del error, sabemos que no tenemos un goleador de esas características. Pero sí tenemos un jugador que hace goles. No es un goleador netamente, pero es un jugador que tiene gol. Y en este tipo de partidos no podemos tenerlo en la cancha. Tenemos que salir con toda la artillería. Y si vamos a escatimar en meter a otro jugador que entiendo que quizás Bustos no quiere perder a un jugador que pueda ser revulsivo en este tipo de partidos como Rivera. Pero yo creo que Rivera ya se ha vuelto a ganar titular a todo, pero por escándalo. Y si queremos tener alguna mínima posibilidad de sacar resultados positivos en altura, tiene que estar. Para que haga los goles, si los puede hacer. Y después ir jugando con eso y tratar de llevarlo a que sea algo a nuestro favor. Mientras que no notemos los goles, cuando tengamos la oportunidad, los partidos se nos van a seguir yendo de esta manera. Sea el rival que sea. En este caso, bueno, Melgar era esperable porque Melgar, como ya se había dicho en el video de la previa, es uno de los equipos más fuertes o el más fuerte que hay en este torneo de clausura a enfrentar. No hay otro rival que creo que nos va a presentar tanto problema como Melgar. Ya sea jugando en el llano como también jugando en su casa. También me gustaría saber en los comentarios qué les pareció el partido, qué opiniones tienen, en qué cosas creen que falló la U o qué cosas creen que Melgar hizo bien para que finalmente se puedan llevar el partido. Bueno, analizando un poquito lo que fue el encuentro, digamos que Melgar hizo bien en primer lugar tapar al hombre más peligroso que tiene universitario, que es Andy Polo. Un Andy Polo que en el partido no apareció en ningún momento, poquísimas veces y aparecía muy retrasado. No aparecía en posiciones en las que podía hacer daño, salvo una que otra vez que quedó uno contra uno, pero eran ocasiones muy escasas. Y es que Melgar le puso incluso hasta dos jugadores para quedar superior en América y que Andy Polo no pueda progresar en ataque. Creo que eso es algo que hizo muy bien y que nosotros no supimos contrarrestar. Melgar también tapó muy bien las salidas, no solamente Ureña, que también, o sea, el cómo taponearon a Ureña fue bastante bueno. Salvo los primeros minutos que digamos que la U más o menos pudo ganar alguna jugada y pudo asociarse. Después no pudo hacerlo más. Melgar mediante que con sus jugadores tapaba las líneas de pase, era intenso en la presión, porque sí, Melgar es un rival que también, como lo habíamos dicho en la previa, te presiona muy alto y no conviene tener la pelota muy cerca a tu área porque por la misma presión alta que tiene Melgar, si recuperan la pelota cerca a tu área te pueden complicar bastante y esto es algo que pasó en el partido, al punto de obligar a la U a jugar el pelotazo largo. Y ahí tenía jugadores muy buenos que cortaron todos los pases que se intentó dar por arriba o la gran mayoría de pases y esto hizo que la U no progresara en ataque. También es cierto que ganaba siempre la primera pelota. La segunda pelota en la mayoría de veces, pero más que nada la primera pelota, con lo cual no ayudaba o no permitía, mejor dicho, que la U se pueda acomodar y quedar en una posición bien perfilado de cara al arco para poder progresar en situaciones ofensivas. Adelante también es cierto que justamente una de las razones por las cuales Melgar ganaba en la primera pelota, aparte obviamente de las condiciones físicas de sus jugadores y del mérito del equipo arequipeño, también me parece que fue bastante de mérito de nuestros dos delanteros, tanto el Oreja Flores como Alex Valera. Una Oreja Flores que creo que el problema de la Oreja Flores, bueno, creo que no es seguro y no estoy descubriendo la pólvora con esto, ya se ha dicho bastante, creo que en el canal también lo hemos dicho, es que es un jugador con poca movilidad y en este tipo de partidos necesitas delanteros con mucha movilidad. Ahora, puede que un jugador no corra, esto lo dijo el Cholo Simeone en algún momento, que un jugador no corra, bueno, se puede solventar, que dos jugadores no corran, sí, pero es complicado. Que tres jugadores no corran, ya no jodas, ya no se puede hacer demasiado con eso. Y en el caso de la U es que en ataque estábamos muy estáticos, los jugadores que tenían la pelota y que eran los encargados de repartir el balón, en el caso Jairo Concha, Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, si bien es cierto que estaban bien tapados, pero es que tampoco los jugadores en ataque apoyaban demasiado, no es que hubiera demasiada movilidad. Flores, bastante estático, era fácil de referenciarlo. Y Valera, que supuestamente se entra, porque es el porcento físico, porque físicamente puede darte cosas que el Tunche Rivera no lo hace, entre comillas digo, porque incluso me parece que físicamente el Tunche al menos te aporta más. Y parece mentira que es un jugador más bajito y con menos complexión física, pero es un jugador que choca bastante mejor, choca y gana balones encima, cosa que Valera la gran mayoría de veces no hace. Pero entre comillas Valera entra por eso, porque es superior, entre comillas, vuelvo a repetir, sobre el papel al Tunche Rivera en el tema físico. Ahora, no recuerdo demasiadas pelotas que Valera haya ganado y haya causado problemas a la saga rival. Tampoco recuerdo que se haya desmarcado, que haya hecho diagonales sin balón para poder desconcentrar a la defensa y poder desordenarlos en ningún momento. Las veces que la U tenía la pelota, éramos demasiado estáticos. No es algo desde ahora, es algo desde siempre. Y me parece que esto hay que corregirlo, pero ya, un jugador que metí y no te lo corrige al toque es el Tunche Rivera, porque de por sí en su propio juego está que sea un jugador movedizo, que sea un jugador que se mueva en todo el frente de ataque, por momentos lo ves por izquierda, por momentos lo ves por derecha, y que esto puede complicar a los rivales. Claro, cuando entró, ya el encuentro estaba consumado, la U cansado físicamente, mermado en lo que es mentalmente, para poder tomar buenas decisiones dentro del partido. Ya había habido cierto trayecto que había complicado a la U para el desarrollo correcto del juego. Y no es lo mismo arrancar que entrar con el partido y cuando la suerte ya está echada. Melgar ya había hecho su partido cuando entró el Tunche. Melgar ya tenía bien referenciado a cada jugador universitario y ya no se había medido. El tema con Rivera es que tiene que entrar cuando el partido inicia, cuando todavía no nos han tomado la mano, cuando todavía no saben por dónde vamos a ir, o al menos no lo tienen tan claro. Una vez que Melgar tiene referenciados a nuestros principales jugadores, Flores, que tampoco es tan complicado referenciar a Flores porque el tipo no se mueve demasiado, a Polo, a Ureña y a Pergeres, pues ya está, nos fregamos. Porque por ahí Jairo Concha quería intentar algo, pero no tenía línea de pase. Y no solamente eso, no tenía línea de pase y le caían dos jugadores a la marca. Y claramente se iba a comenzar a equivocar. Las primeras veces medio que salía, medio que intentaba y después la misma presión alta que tenía el rival termina comiéndolo física, técnica, táctica y mentalmente. Y no solamente Jairo Concha, sino casi todos nuestros jugadores. A Cabanillas que medio que intentó ciertas cosas, utilizando su regate, alguna vez le salió bien, otras veces no, pero tampoco es que progresaba en ataque. De hecho, ningún jugador de la U progresó en ataque de una manera consistente y que pueda llegar a ser considerable y peligrosa para el rival. Flores lo que tiene es que el tipo cuando le queda una clara remata de media distancia y lo suele hacer bien. Lastimosamente no sé qué pasó este partido que tuvo un pase en profundidad para el Oreja que sí, es cierto, entra el Oreja y también entra Pérez Guedes. Y también es cierto, Pérez Guedes quizás no da la sensación que hace todo por llegar al balón que termina siendo largo. Pero yo sigo pensando que eso era para el remate de la Oreja. Una jugada clarísima, un pase en profundidad. Flores entra por izquierda, por el lado izquierdo de la zona del delantero centro y queda mano a mano con el portero que eso era para que lo rematara él, no para que ya le pase a Pérez Guedes que finalmente también lo termina dando muy mal. Eso en faceta ofensiva. Ahora, en faceta defensiva también tuvimos errores bastante malos, creo yo. No estuvimos sólidos atrás. Creo que Di Veneto ya con estas actuaciones Dulanto debería tomar su lugar. Al menos durante unos partidos para ver si se puede fomentar la competencia y que Di Veneto vuelva a subir el nivel. Porque Dulanto, me parece que hoy por hoy Dulanto está mejor que Di Veneto. Incluso te diría que de Rivero, porque Rivero también es otro jugador que ha estado fallando mucho. Es un jugador muy dubitativo. Cuando tiene la pelota hacia atrás, a veces por tratar de salir jugando, suele darle la oportunidad a su rival de poder ser más peligroso, de poder quitarle la pelota en una posición muy riesgosa para el conjunto crema. No es un jugador que suele soltar rápido cuando... Entiendo que él siente que es capaz de salir de la presión, pero hay momentos en los que no debes intentar salir de la presión. Porque por más que tengas la capacidad, te estás exponiendo a perjudicar a tu equipo. Bueno, lastimosamente solamente tenemos un suplente para cualquiera de ellos dos. Y si me haces elegir, yo creo que sería por Di Veneto, por muy poco. Porque también si es que entrara por Dulanto, perdón, si Dulanto entrara por Rivero, tampoco me enojaría. Pero yo creo que sí o sí uno de los dos tiene que ser sentado para el próximo partido. No es posible que con este nivel, no solamente este partido, sino ya unos partidos antes, sigan siendo titulares indiscutibles. Yo creo que ya deben de comenzar a sentir rigor de la banca. El rigor de saber de que si no asimilen las cosas, pues van a tener que sentarse un rato. Y hablando de sentarse, una cosa que no me gustó, que lo mencioné en el anterior partido y esta vez se volvió a repetir, pero con otro jugador, fue el enojo de Ureña. A ver, esto, para los seguidores más antiguos del canal, saben que también he hablado de este tema con respecto a Chiquitín Quintero en sus últimos partidos en la U. saben que no me gusta para nada que un jugador esté reclamando de esa manera a su técnico, por más buen jugador que sean. Lo hice con Chiquitín Quintero cuando era quizás uno de los jugadores más peligrosos que tenía el plantel y esta vez, ¿por qué no lo voy a hacer con Ureña? El partido anterior lo hice con Valera también porque, bueno, no hablé tanto de Valera porque no salí en la transmisión como tal, entiendo, y ya viendo, o leyendo a las personas que estuvieron en el estadio, entiendo que Valera sí hizo un berrinche porque se lo sacaron del campo y que ahora lo hago Ureña no me gusta para nada. No me gusta que se cuestione la autoridad del técnico de esa manera, que puede equivocarse y se ha equivocado, yo estoy convencido que se ha equivocado, es cierto, pero tú eres el jugador, tú te dedicas a jugar. Después deja que el hincha opine si está bien, si está mal, los periodistas, los analistas deportivos, menganitos, fulanitos, quien sea, pero tú dedícate a jugar y después si quieres reclamar algo al técnico, de puertas adentro. Pero basta hacer esos shows, incluso Ureña sale porque estaba haciendo un mal partido, porque yo sigo pensando que Ureña es el mejor organizador de juego en esa posición que tiene la Liga 1, pero no todos los partidos lo va a jugar bien y este partido lo jugó mal. Es cierto, en gran parte por mérito en Melgar, que hay que reconocerlo, pero eso no quita que jugó mal. Así que, ¿qué es lo más lógico? O cambiarlo de posición o lo sacas por otro jugador con otro perfil con otras características. Después, si el cambio estuvo bien o no, mejor dicho, el jugador que entró estuvo bien o no que entrara, esa es otra cosa. Pero tú estás jugando mal, yo no entiendo por qué se molesta Ureña. O sea, no se molesta con él mismo, se molesta con el técnico. Entiendo que es con el técnico porque le está gritando a alguien, no es que se está molestando con él mismo. Si estás jugando mal partido, no esperes que te dejen en la cancha, que eres un jugadorazo, que eres de los mejores jugadores que tiene la U. Sí, te lo reconozco, no estoy diciendo que Ureña sea un mal jugador, pero en este partido lo estaba haciendo mal y lo lógico era que saliera. Espero que no ver más episodios de estos en la U. Es algo que puede perjudicar al grupo de cara a los siguientes partidos. No, es algo que no viene bien bajo ningún contexto y en ningún equipo porque es algo que puede determinar partiendo el grupo si es que no se llega a controlar o mejor dicho, si se llega a salir de las manos. Por último, bueno, hablando de los cambios, me parece que tampoco pudieron hacer demasiado. De por sí, el mejor cambio me pareció que fue Calcaterra cuando entró, que digamos que le puso esa calma al equipo cuando la necesitaba. Sin embargo, no fue suficiente para poder remontar el partido. Es cierto, hubo un gol de Valera el cual se anuló, pero yo creo que no hay demasiado que decir ahí. Valera comete el error de apoyarse, que creo que tampoco es demasiada fuerza como para que se caiga, pero no lo sé. Igual, teniendo el VAR y siendo una jugada tan de interpretación, me parece que tampoco es que haya demasiado que decir de esta jugada. O sea, no da para polemizar sobre esto, para decir que fue un mal arbitraje. Creo que no fue un buen arbitraje, pero no por un tema de inclinación de cancha, sino para ambos. Dejó pegar demasiado. A mí me gusta mucho el siga-siga, pero hay que tener un poquito de criterio. Me parece que el partido al árbitro se le termina saliendo en las manos, ya por hablar del arbitraje, pero no es por esto que la U pierde, no es por esto que Melgar gana, no hubo ningún robo en el partido, ni mucho menos, como he visto en redes sociales. Bueno, en redes sociales no, en X, que antes era Twitter de algunas personas comentando, tanto de un lado como del otro. Me parece que no es el caso, simplemente que fue un partido complicado, que el árbitro pueda haber tomado alguna decisión decertada, como alguna decisión mal, pero me parece que las decisiones que terminan siendo las más determinantes no fueron mal tomadas. Puede ser por ahí que sea más interpretación, sí, puede ser, pero este partido lo pierde la U por mérito de Melgar y por demérito de la U porque no se tomaron las decisiones que se deberían de tomar y porque tenemos mucho que corregir para los siguientes partidos en condición de visitante. Más que nada en los partidos que van a ser a provincia que nos cuestan horrores. Ya se está viendo que hay decisiones que se deben de tomar sí o sí. O sea, por ejemplo, la titularidad del Tunche me parece que es algo más que obligatorio y con esto no quieren poner jugadores, no quiero decir al técnico qué debe hacer. También sé que los técnicos se suelen entercar peor todavía cuando la gente les comienza a decir lo que tienen que hacer y toman la decisión contraria. A veces pareciera que parar la contra simplemente a las personas que intentan manifestar una idea distinta, pero me parece que en el caso el Tunche Rivera es algo más que claro, es algo obligatorio si es que quiere rascar puntos de visita. Porque me van a disculpar la gente que apoya a Valera que creo que a estas alturas no son demasiadas, tampoco quiero tirarle hate a Valera ni mucho menos, pero está claro que el Tunche Rivera tiene más gol que Valera y jugar unos 20-30 minutos tan solamente por partidos no va a ser que saque lo mejor de él. Necesitamos al Tunche el máximo tiempo posible dentro de la cancha para al menos tentar algún empate o alguna victoria en condición de visitante jugando en provincia. Ahora, para que quede más que claro que la U pierde bien y no se termina mereciendo el partido, vamos a los números. En remates, Melgar remató 18 veces, la U 10 veces y en remates al arco Melgar remata 6 veces y la U tan solamente una vez. Así que a mí me parece una diferencia escandalosa, al menos el tema de los remates y en el juego me parece que si bien es cierto en la posesión termina siendo mayoritariamente para el universitario por 2%, 51 a 49 que es casi nada de diferencia, prácticamente lo mismo. Melgar hizo lo que quiso con la U, nos llevó por el camino que quiso y nosotros pisamos el palito, jugamos al pelotazo, jugamos muy mal al pelotazo nosotros, Melgar lo hace un poco mejor y nos termina sacando ventaja de la manera que ellos saben y la U lo permitió. Ojalá que de cara a los próximos partidos se tomen mejores decisiones, también el tema de la defensa ya anteriormente mencionado y que al menos los partidos en la altura podamos ver que podemos competirlos. en este partido me parece que salvo unos cuantos minutos en el primer tiempo no hubo manera de competirlo por más que nos quedamos con uno más porque expulsaron a uno de Melgar eso no hay que olvidarlo. ¿Bien expulsado? Sí, bien expulsado le tiró una pata en los huevos a Valera pero no supimos qué hacer con ese jugador de más así que vuelvo a repetir hay que ser conscientes esta derrota netamente responsabilidad de los jugadores cremas y haciendo autocríticos no somos un equipo imparable como por ahí he leído no somos un equipo que va a ganar caminando en clausura porque se tomaron malas decisiones en las contrataciones y bueno todo lo que ya el mundo sabe muchos factores pero no somos un equipo que gana simplemente con el escudo y con el uniforme no la U tiene que rajarse hasta final de temporada no hay que relajarse por haber ganado la apertura que tampoco lo ganamos por demasiado margen todavía hay cosas que hacer cuando se gane también recordar de que todavía no hay nada ganado y cuando se pierda tampoco cae en el fatalismo quedan muchos partidos por delante pero hay que aprender nuestros errores y si queremos campeonar tenemos que aprender lo más rápido posible de momento eso sería todo me gustaría saber en los comentarios qué opinas de este partido te estaré leyendo no te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés también te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te avise cuando suba video además en la descripción de este video están mis redes sociales por si quieres seguirme o quieres comunicarte conmigo de manera más directa y también está el link de mi paypal por si quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria también para la gente de perú está el QR de mi yape por si también quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima un abrazo y dale u por siempre escucharán un abrazo